Crónica del plantón de la comunidad sorda por la licencia de conducción El pasado 26 de marzo, la comunidad sorda de Colombia realizó un plantón en el Ministerio de Transporte en Bogotá para exigir licencia de conducción ya. 26 de marzo 2021. Bogotá, Colombia 7.35 am Quieren hacernos esperar hasta el 5 de abril y no lo vamos a aceptar. Cerramos el paso, es nuestro derecho que ellos nos atiendan primero. Exigimos que nos atiendan acá. Vamos a esperar a que nos atiendan hasta el 5 de abril. No lo vamos a hacer. En este día estamos aquí por la licencia de conducción. Y vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer un plantón porque no queremos una respuesta para el 5 de abril, sino que la queremos inmediatamente. Tanto la licencia de conducción para motos como para carros exige que debamos tener apoyos auditivos. Y queremos que no sea así, que se quite esto del anexo técnico, que podamos movilizarnos al igual que las personas oyentes y que hayan algunos ajustes. Igual tenemos los espejos que nos permiten movilizarnos. Hola, un saludo. Como pueden ver, aquí en el Ministerio de Transporte, personas de toda Colombia de 21 departamentos han llegado hasta aquí pidiendo atención. Al no recibirla y decirnos que aplacemos hasta el 5 de abril, decimos no. Nos quedamos hasta cuando sea necesario. Hola, esta es mi seña. Soy Duberney Barrios, presidente y representante de Azorca, la Asociación de Sordos del Caquetá. Como comunidad hemos luchado muchísimo, ahorrando para poder desplazarnos hasta este plantón, viniendo desde lugares distantes del país, luchando por nuestros derechos, para que se nos dé el acceso a la licencia de conducción, a la libre movilidad, a no tener que estar dependiendo de otros, a no tener que depender de nuestras familias, a no escondernos. Exigimos nuestros derechos. Esto es algo justo para nosotros. Y exigimos que podamos acceder a la licencia como cualquier otro. Esto solamente se soluciona con que bajen y en una reunión de 30 minutos se solucionen las cosas en un acta. Nos están discriminando. Nos están negando nuestros derechos. Los sordos son ellos, que no nos quieren escuchar, que no quieren ver que tenemos derechos, derechos consignados en la ley 982. La comunidad sorda necesita trabajar, movilizarse. Hay personas sordas trabajando en aplicaciones de distribución vía domicilios, en aplicaciones de transporte y no pueden trabajar debido a la discriminación en la que nos tienen. No quieren bajar. Está bien, nos quedaremos acá. Así tengamos que pasar la noche acá, acá nos quedaremos. El Ministerio de Transporte lo que ha dicho es que no nos va a prestar atención en este momento. Hemos hecho varios llamados y si en una hora no nos dan la atención, hemos decidido que cerraremos las vías aledañas. Estamos recibiendo mucho apoyo de toda Colombia. Muchas personas sordas que viajaron de muchos lugares de Colombia. Exigimos nuestra licencia de conducción ya. Exigimos nuestra licencia de conducción ya. No pueden seguir discriminando a las personas sordas y los oyentes gozando de todos los beneficios. Es en igualdad de condición que tenemos que participar porque es nuestro derecho. A todos ustedes les pido por favor fuerza, no más sumisión, esperando a que nos avisen. No, usemos nuestro poder. Vamos a utilizar nuestros carros para bloquear toda la zona de extrema a extremo. Ubiquemoslas por todo el perímetro y vamos a dejar ahí todos los carros y motos por igual. Las personas nos vamos a ir todas juntas hasta la 26. Vamos para allá a bloquearla. No, yo ya estoy cansado. Ustedes siempre contándonos esperas y manipulando la situación. Y no, es una decisión de nosotros, de nuestro derecho como ciudadanos. ¡Basta! 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 ¿Por qué están manifestándose hoy? Todos los que estamos aquí hoy estamos pidiendo una solución para que se nos entreguen nuestras licencias. Necesito al ministro de transporte hoy, no sé. ¿Qué documento tienen que justifique esta manifestación? El Ministerio de Transporte hasta el momento no nos ha dado ninguna respuesta. Nosotros estamos preocupados y nos vamos a quedar, nos vamos a seguir manifestando, esperando que nos den una pronta respuesta inmediata, hoy. La comunidad sorda quiere, sueña, insiste para tener respuesta satisfactoria frente al tema de la licencia. Con un intérprete, ojalá nos den una respuesta. ¿Qué se está haciendo는 la segunda respuesta? ¡Todo triuncio a la terapia! ¿Qué te está haciendo? ¿No te protege celebran? ¿Todo triuncio a la terapia? Bueno, ya lograron entrar. Están con los intérpretes Mónica, Fernando, Natalia, Erika, Daniel y Henry. Están en este momento en la mesa. Esperamos a que nos traigan una buena respuesta. Hola, venimos desde Medellín. Estamos acá en Bogotá, en el Ministerio de Transporte. Porque queremos lograr algo que necesitamos. Algo que estamos solicitando como comunidad en este plantón y es el acceso a nuestra licencia de conducción. Para los que manejan moto, para los que manejan automóvil, carga, transporte público, para todos. Hace parte de nuestro derecho al trabajo y lo vamos a alcanzar. Hola, un saludo y un abrazo para todos. Yo vivo en Medellín. Vine aquí a Bogotá, al Ministerio de Transporte, para junto con todos pedirle y solicitarle que se quite el requerimiento de ayuda auditiva que nos dificulta el acceso a la misma. Debe ser una licencia de tránsito normal, igual a la de las oyentes. Yo tengo experiencia trabajando, llevo muchos años trabajando como conductor por toda Colombia, transportando y llevando diferentes elementos. Y en mi ejercicio de conducción no he tenido ningún problema con algún agente de tránsito o un policía. No he tenido ningún inconveniente, incluso mi jefe me apoya para prestar este servicio. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque el Ministerio tiene esas dudas y esos problemas. Yo no entiendo. Realmente pienso que el problema son ustedes. Esperemos, esperemos. Seamos pacientes. Henry me acaba de informar a través de WhatsApp que están en una negociación muy dura y larga, en un debate duro y largo donde cada uno manifiesta sus puntos. Se van a llegar a acuerdos, se van a arreglar las situaciones, pero se necesita de un cronograma. ¡Sigamos en nuestra lucha! Hola, ¿cómo están? Yo soy de Boyacá, del municipio de Sogamoso. Soy una persona sorda que además tiene una discapacidad física, tengo doble discapacidad. Viajé hasta Bogotá al plantón por la licencia de tránsito en el Ministerio. Después de hablar, ojalá nos den alguna respuesta de aprobación, si es posible. En caso contrario, creo que nos tocaría quedarnos. Ojalá más tarde, miren la posibilidad porque hasta el momento no se sabe nada. Tenemos buenas noticias. Fue duro. Al principio el ambiente estaba tenso, pero con el apoyo de Daniel y de Erika, pudimos contar la situación de todos. Especialmente la situación de aquellos que tienen su licencia y que va a vencer pronto, que no la van a poder refrendar. Comentamos todo esto y llegamos al acuerdo de que nos reuniremos nuevamente el 5 de abril, pero hemos dejado un acta con compromisos. Y también estuvo el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y él ha dejado un video que se publicará dentro de poco con los compromisos que asumió la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y estará en su página web como testimonio de esta reunión. Encontramos que es algo positivo. Hay algunos aspectos no tan positivos, pero Daniel, cuéntanos más. Sí, el Ministerio de Transporte tenía una postura firme frente al tema y ante nuestras propuestas recibíamos una constante negativa. Después de mucho insistir, frente a su propuesta logramos pasar una contrapropuesta y ambas fueron aceptadas para el 5 de abril, cosa que nos alivia muchísimo. Ahora, sobre la siguiente inquietud, Henry les va a comentar. Y es que además sobre esto, la viceministra de transporte dijo que desconocía el hecho de que se iban a vencer estas licencias de conducción y que no se iban a poder renovar. O de que algunas ya se vencieron. La viceministra dijo, realmente no sabía de esto y lo abordaremos el 5 de abril. Ahora, ya quedará en que ustedes decían si quieren hacerlo o no. La viceministra ha solicitado que todos aquellos que se inscribieron en el formulario con sus licencias de conducción, aproximadamente unas mil personas. Ella nos ha pedido que revisemos todos aquellos que tienen próxima su fecha de vencimiento para ver qué se puede hacer con ellos. Yo le dije que podemos pasarle esa información, pero que obviamente hay esos temores de que se puedan tomar represalias. Dijo que no, que no se van a tomar ninguna represalias y que se va a evaluar toda esta información para poder ver cómo se da vía libre a nuestras peticiones. Si ustedes están de acuerdo, nosotros podemos compartir esa información. Si ustedes no están de acuerdo, no lo hacemos. Ya quedó registrado en acta el compromiso de que no se tomen represalias al respecto. De que simplemente va a ser para analizar la situación de cada una de estas licencias que ya vencieron o que están próximas a vencer. Cuéntanos, Erika. Hoy estuvimos reunidos aquí en esta mesa y fue bastante larga la jornada. Yo participé, me acomodo acá, en este comité que hicimos fue complicado, hubo bastante debate, diferentes opiniones, personas que estaban y que tienen la capacidad de tomar decisiones. El estar acá fue un trabajo realmente importante porque entonces nos atendieron. Y queremos reunirnos también porque se va a hacer un estudio por parte de las universidades, pero entonces un estudio que esté enfocado también directamente a las personas sordas. La idea es tener una mesa interdisciplinaria en la cual podamos tomar una decisión. El ministerio no puede dar una respuesta específica ya, una respuesta concreta, pero sí van a hacer unos análisis. Entonces ellos van a seguir haciendo los estudios, pero van a incluir a la comunidad sorda. Vamos a estar nosotros también como FENASCOL reunidos prontamente en estas mesas de trabajo porque sabemos que a algunos se les va a terminar la vigencia del base o de la licencia de conducción. Entonces es por eso tener toda la información para que realmente se pueda tener claridad sobre estos temas y dar una respuesta. Muchísimas gracias a ustedes, realmente gracias a todas las personas que se sumaron, que vienen de diferentes partes de Colombia. También al acompañamiento de la policía, de la personería que estuvimos trabajando aquí articuladamente porque ustedes llevaron esta manifestación de manera pacífica y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a FENASCOL por apoyar y por organizar. Manejar, perfecto. Pero algunos que no saben y que andan por ahí creyendo que por tener la licencia pueden conducir sin saber, es un poco incoherente. Entonces hay que explicar claro ese concepto. Lo segundo es la viceministra. Ella aceptó llevar al mismo tiempo dos procesos paralelos. Uno que es la revisión general y una revisión también a la resolución porque es urgente ser una revisión exhaustiva de esa resolución para ver si hay que agregarle, corregirle, cambiarle algo. Pero porque muchas de las licencias de nosotros están a punto de vencerse. Entonces propusimos también esa solución y aceptó llevar ambos procesos. Antes siempre teníamos una respuesta negativa frente a esto y ahora pues al aceptar ambas propuestas quedamos muy satisfechos. Y es que contamos con la ayuda de la personería de Bogotá, del área de derechos humanos estuvieron acompañándonos de manera comprometida en todo momento. Y de hecho también en la mesa mientras estábamos negociando vi que había una persona de la policía. Ah sí, aquí está. ¿Los ven? Son aquellos que tienen el distintivo de tránsito y transporte. Yo pensé que eran policías normales pero en realidad son de la dirección de tránsito y transporte y han puesto su sede para poder llevar a cabo la reunión el 5 de abril. Están muy dispuestos a apoyarnos y encontrar una solución. Un aplauso para ellos por todo su apoyo. Es que estuvimos hablando acerca de esto que tenemos, de esta situación que estamos teniendo con la licencia de conducción y también les vamos a dar una copia a ellos de las licencias para que puedan apoyarnos. Y esperamos que podamos llegar a esta solución lo más pronto posible. No es necesario que todos ustedes vayan nuevamente. Queremos darle un millón de gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por venir desde tantos lugares y como dicen en Medellín, ¡Poder Sordo! Por ejemplo, deciden que lo de la resolución no va, que se quede así, entonces ¿qué haríamos? ¿Vendríamos de nuevo a manifestarnos? Bueno, yo tengo fe. Yo tengo fe de que ese 5 de abril, bueno, no se van a solucionar todas las cosas inmediatamente. El hecho de que se retire la capacidad auditiva de ese examen no va a ser el 5 de abril, pero ya nos estamos acercando. Y con esos compromisos que quedaron en acta, los vamos a seguir divulgando y vamos a seguirles dando la información sobre lo que hoy acordamos. Recuerden, recuerden, recuerden que la unión es nuestra fortaleza, no nos dividamos, unidos lograremos lo que nos proponemos. También queremos darle las gracias a todos los que estuvieron a través de nuestro Facebook Live. Tuvimos aproximadamente unas 500 personas que desde las 7 de la mañana han estado conectados, algunos entrando, saliendo, algunos no han podido estar todo el tiempo por sus trabajos, pero queremos darle gracias a todos, a personas oyentes incluso que estuvieron acompañándonos allí. Millones de gracias especialmente a quienes trasnocharon para poder venir hasta Bogotá. A todos los que están acá en Bogotá por venir a apoyarnos también, muchas gracias. Nos salvamos de poner las carpas y quedarnos esta noche acá. Te cuento que el viceministro de transporte estaba furioso porque nos habíamos ido a la 26 a bloquearla y eso fue algo que les gustó muchísimo. Yo sí le dije como disculpe, pero eso fue consecuencia de su falta de atención. Si desde un principio nos hubieran atendido, nos hubiéramos quedado acá, pero después de varios intentos por llamar la atención, tuvimos que ir hasta allá para que nos atendieran. Y eso fue algo que lo dejó sin palabras. Así es, un aplauso. Muchas gracias a todos por venir aquí. Muchas, muchas gracias, millones de gracias para todos. Además de la investigación por parte de las tres universidades, se proponía un cambio en la resolución. Después de varias negativas y discutir el tema, finalmente el ministerio aceptó el cambio normativo. Recuerden también que estas tres personas que están en los Estados Unidos nos han dado la donación para poder tener todo el material que tuvimos acá. Las pancartas todas, guárdenlas y llévenselas. Estuvieron presentes con nosotros la policía, personería, el jefe de tránsito, vicepresidencia del ministerio de transporte, INSOR y tres universidades que estuvieron presentes de manera virtual en el debate. Ellos con una fuerte postura frente al tema, al igual que nosotros, y finalmente se aceptaron las dos propuestas. Una encaminada al estudio general y la otra orientada a la situación normativa que dentro de muy poco inhabilitará las licencias de muchos. Que necesita una reforma. Al final aceptaron y dijeron que sí. Bueno, y pues hemos estado, llegamos todos acá, en carros, en motos, exigiendo que los que están allá arriba nos presten atención y nos den respuesta. Y pues no nos dieron respuesta a tiempo, nos quedamos. Se demoraron en atendernos, nos fuimos para la 26, bloqueamos la 26 y estábamos dispuestos a quedarnos. Hasta que la viceministra dijo, no tenía ni idea de toda esta situación. Se llevaron a Henry, a Daniel, a Erika, estuvieron allí como desde las dos hasta las cinco y media. Y qué felicidad cuando nos dijeron que lo lograron. Bueno, ya estamos recogiendo, nos vamos a ir cada uno en nuestros vehículos y pues estamos muy contentos. Esperamos que esos requisitos que tienen de esa capacidad auditiva desaparezcan para que podamos acceder al trámite de nuestra licencia de conducción. Y pues esperamos a la reunión del 5 de abril, esperemos que se cumpla lo que nos han dicho. Ya estoy cansado de cruzar los dedos pidiendo que se cumplan las cosas. Muchas gracias a FENASCOL, gracias a la Sociedad de Sordos de Bogotá por apoyarnos, a todas las asociaciones en todo el país, a todos los clubes de motociclistas sordos. Y aquí los podemos ver, gracias a todos. Bueno, voy a ser muy concreta contándoles lo que ocurrió en esta reunión. Llegamos a unas conclusiones, no vamos a decir que ya tenemos la licencia de conducción para las personas sordas, pero sí se va a hacer una mesa específica para este tema el próximo 5 de abril. Bueno, ya para ir cerrando, yo voy a ir cerrando, pero Daniel dijo algo más. Cuéntanos, Daniel. Ok, ok, muchas gracias. Sí, como se decía, se pasaron dos propuestas. Una que consiste en el análisis que se prevé para agosto a cargo de las universidades, propuesta en la que se insistía mucho por parte del ministerio tratando de dejar de lado la segunda, y después de mucho insistir, aceptaron dicha propuesta que quedó en un acta de compromiso. Esta propuesta es referente a la resolución y cómo solucionar el tema de las próximas licencias que están por vencerse. Aceptaron esa propuesta, quedó en un acta para hacer los ajustes necesarios al respecto. Ojalá que no sea muy demorado el proceso, que sea pronto para poder entregar estas licencias. Sepan que es necesario que sepan conducir bien y que se quite el requerimiento de ayuda auditiva. Esos son los cambios en los que se están trabajando y los que se empiecen a solucionar se van a llevar en paralelo y aceptaron esas propuestas. Y ahora sí, ya para ir cerrando, solamente debo dar las gracias. Millones de gracias a toda la comunidad sorda que estuvo con nosotros acá. Y millones de gracias también a los que nos vieron desde el Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Mantengámonos unidos como comunidad sorda en todo el país. Millones de gracias al comité organizador, a las 12 personas que también participaron organizando para que se diera todo esto. Gracias al comité, a los donantes sordos en los Estados Unidos. Esto lo que nos ha demostrado es que estamos muy orgullosos de nuestra comunidad. Y que con la unidad trabajamos muchas cosas. Que esto no depende de intereses particulares, sino que juntos podemos alcanzar muchísimas cosas para nuestra Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.